Buenas a todas, estamos con Mercedes Méndez, que es socia fundadora del Grupo Semilla de la Cooperativa Entre Alicios y miembro también de la Asociación Co-Housing. Yo soy Aida y estamos aquí para Radio Pimienta. Bueno Mercedes, lo primero muchas gracias por querer participar en esta entrevista. Y hola, buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor que nos llamen porque necesitamos dar visibilidad a estos proyectos, así que gracias a ustedes. Pues lo que primero quería preguntarte era que nos contaras un poquito qué es eso de la Asociación Co-Housing y también qué es eso de Entre Alicios. Pues mira, estos son todo ideas que no son nuevas, aunque para Canarias suenen un poquito nuevas. Comenzó todo por allá, por los años 60, por Dinamarca y hay muchísima gente viviendo de esta forma y en Estados Unidos y en Sudamérica y en España también ya hay unas cuantas proyectos en marcha. Se trata de darle un giro a lo que significa tener una vivienda. Aquí tradicionalmente siempre hemos querido hacernos la casa, comprar la casa. Bueno, pues en una cooperativa de vivienda colaborativa, la casa no se posee, la casa no tiene propiedad horizontal, sino que es miembro, eres miembro de una cooperativa y la cooperativa es la dueña. Entonces en Canarias empezó a surgir, creo que por el año 15, yo no estaba todavía en esa época unida, pues esa inquietud se fueron uniendo y se formó la Asociación Canarias Co-Housing. Es una asociación que es una simple asociación. En ella no se va a ir a vivir de manera colaborativa, pero es la que nos da un poco el pie para conocernos, generar sinergia y empezar a hacer grupos. Y justo dentro de ella surgió primero Entre Alicio, que es la cooperativa a la que yo pertenezco y que está ya en marcha, pero ya hay tres más que también han surgido dentro de esta asociación, que son, perdón, El Principio, Taro y, ay Dios, como me olvide de la de mis amigos. Bueno, es que la otra es como, este servicio tiene como otro objetivo, porque esa es otra luego, ¿no? Que cada cooperativa tiene sus funciones. Bueno, pues Entre Alicio sí que se, digamos que se empezó a formar ya desde el año 16, en el 19 nos constituimos, ya tenemos nuestros estatutos, tenemos, bueno, estamos en marcha. Y esa es la historia, que queremos dar visibilidad y hacer pedagogía para que la gente sepa que hay una manera alternativa, una forma de vivir que no es necesito comprar o necesito, y además nos hemos empeñado en hacerla intergeneracional para de una manera también dar cabida, que habrá que hablar de estas dos cosas, ¿no? Del miedo a la soledad en la vejez, pero también del acceso a la vivienda. Entonces, el que la gente joven pueda acceder de una manera cooperativa a un sitio donde vivir, pues es otro objetivo. Sí, justamente como que esa es la primera idea que se me viene a la cabeza cuando digo hablar de esto, ¿no? Que en Canarias tenemos una situación especialmente sangrante con el tema de la vivienda y del acceso a la vivienda, y sin embargo también tenemos una gran especulación con el territorio, y entiendo que todos esos temas son parte central también del proyecto de ustedes, ¿no? Para intentar evitar esa problemática. Exacto, nosotros, de hecho, cuando uno se acerca al principio, siempre se acerca por aquello de me estoy haciendo mayor y no me quiero ver viviendo solo el día de mañana ni pagando una residencia, porque el tema de la residencia es otro tema sangrante que todos conocemos últimamente, y menos después de lo de la pandemia terrible, ¿no? Entonces, qué mejor manera de vivir que con otras personas, donde además, importancia, guardas tu intimidad por completo, porque tienes tu casa, tienes tu piso, tu vivienda, tu unidad habitacional, que llamamos, pero compartes todos los espacios comunes y los gastos, y también lo positivo. Pero claro, luego nos hemos dado cuenta que la forma de vivir es la tribu, realmente, donde vivimos nosotros ahora, vivimos con gente joven, mayor, niños, de todo, entonces no podemos ir a ser una especie de lugar donde solo estemos los viejitos, y con mucha alegría hemos recibido gente joven, y para esa gente joven es una oportunidad también de acceder a tener un lugar donde vivir, y además que les gusta esto de compartir, con lo cual los valores y los principios los tenemos iguales. ¿Y qué es lo que permite el formato cooperativo? ¿Qué cosas permite que no permiten otros formatos? ¿Por qué decantarse por ese formato? Nosotros, realmente la cooperativa, sabes que ahora mismo acaba de aprobarse, que estamos muy contentos, en la ley de cooperativas canarias, que no existía una propia, habíamos trabajado en base a la nacional, y realmente la fórmula, yo por ejemplo, como, digamos, como novata también, me sorprendo de ver todas las posibilidades que tiene, porque el decir, la cooperativa es la propietaria, y esa cooperativa comparte esa propiedad, si no es contigo con otra persona, es decir, que si tú te quieres ir, te vas, nadie te va a obligar, o si falleces, porque la gente morimos también, entonces, habrá una lista de espera de personas que sigan con este proyecto, y que da continuidad a lo largo de la vida, entonces, la forma de la cooperativa es la que viene, la mejor, y además de vivienda, ¿no? Y el hecho de que no te pertenezca, es que te cambia el chip, la forma de ver las cosas de la vida, ¿no? Y decir, la mayoría de gente que somos los mayores tenemos nuestras viviendas, pero empiezas el proceso de desapego, y dices, pero sí, lo interesante ahora es las personas, entonces, bueno, todo va ligado. Claro, y también, bueno, nosotros coincidimos con ustedes en una de las actividades que realizaron en la Biblioteca de la Laguna, para darse a conocer, ¿no? Y esto que estamos haciendo aquí, de promocionar y dar a conocer también que este tipo de experiencias son posibles, y sabemos que no es solamente la parte más económica o más estructural de vivienda, ¿no? Sino que también trabajan mucho la parte convivencial y de generar un grupo que esté a gusto viviendo juntas, ¿no? ¿Qué cosas implica eso? La parte económica no es fácil, obviamente hace falta una inversión, y de hecho, esa primera inversión de capital hay que ponerlo, y también para comprar un solar, que imagino que luego lo hablaremos, que es la parte difícil, pero la parte personal, emotiva, convivencial, es maravillosa, es decir, estamos en ese proceso de crear nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión, nuestra compartir, eso va a suponer, por un lado, un sacrificio en el sentido, tú tendrás que adaptarte al grupo, pero también vas a recibir del grupo y vas a aportar. Yo ahora mismo estoy ya recién jubilada y yo no me considero para nada ni mayor, ni que yo no pueda hacer nada por la sociedad, entonces, toda esa sabiduría que va reuniendo nosotros, y los jóvenes por su lado, toda la que tienen hoy en día, la gente súper preparada, de hecho, nos ayudan, por ejemplo, a nivel tecnológico, es obvio que están súper mejor preparados, ¿no? Entonces, esa sinergia y ese intercambio que va a haber, nosotros soñamos con la típica casa de viviendita, pero tenemos un huerto, soñamos con un huerto, soñamos con cuidar los niños de los más jóvenes, soñamos con colaborar con el lugar donde estemos, con la sociedad en la que estemos ubicados, con dar y recibir, con hacer charlas, con hacer encuentros, con participar, con ir a comprar al mercado, a lo mejor les vendemos los pimientos que nos sobren, no lo sé, pero esa es un poco la idea, vivir en sociedad, de una manera acompañada, pero a la misma vez, por supuesto, participando, esto hay una palabra clave, que es la autogestión, vamos a ser partícipes todos de la gestión del lugar, del funcionamiento, por lo tanto, tú no puedes tampoco decir, yo no voy a las asambleas nunca, tendrás unas responsabilidades, tienes que ir a las reuniones, tienes que estar en alguna comisión, algún día haces la comida o no, algún día te toca el huerto o no, y todo eso habrá que trabajarlo, por supuesto, siempre encontrando las formas de mediar entre todos y de convivir, creo que son maravillosos, es un reto, para mí es un reto, la verdad es que sí. Es una vida individual, individualizada, nuestras familias, nuestras vidas, entonces, a partir de ahora, la ilusión es los demás, la convivencia. Y ustedes han mirado, entiendo, otros modelos, otras experiencias que ya existen también, y con las que además tienen relación, ¿verdad? Sí, normalmente en la península hay unas cuantas co-housing, se suelen llamar así con el nombre inglés, bueno, viviendas colaborativas ya funcionando, y de hecho, los que estamos en Canarias, nos hemos constituido todos en una red, la red Vivaco, de vivienda colaborativa, y estamos todos participando también con la gente de España, de hecho, ahora mismo en noviembre hay un congreso, un encuentro en Barcelona, sí, en Barcelona, de toda la gente de España que quiera acudir, para ir poniendo en común, ¿no? Existe también un co-housing Spain, que aglomera, digamos, a todos los proyectos, aquí tenemos cuatro, en Gran Canaria hay, en La Palma hay, por todos, entonces todos, cada uno en su punto, estamos intentando aprender unos de otros, y hay distintos modelos, hay distintas fórmulas, pero todos más o menos con la misma idea. Y entiendo que no es un camino de hoy para mañana, ¿no? Sino que entiendo que es un proceso largo, y que requiere distintos momentos, o distintos trabajos, ¿no? Por así decirlo. Es largo y es trabajoso. Esto no nos podemos engañar que llega, yo pienso que hay gente que todavía cree que llega a un punto, va y compra el lugar, o da un dinero para vivir, y eso no es, eso es lo que no es, ¿vale? Entonces, tú tienes que implicarte, tú tienes que venir primero como simpatizante, nosotros tenemos una lista ya de simpatizantes con los que hacemos actividades, ahora mismo el próximo sábado hay un taller de convivencia, cuando no son actividades culturales, cuando no son excursiones, y luego pasas a ser expectante, donde ya pagas una parte de un dinero, un poco, un mínimo, y estás, digamos, en esa lista para pasar a ser socio. Entonces, una vez que te comprometes, tienes que participar. Trabajamos en nuestra cooperativa en cuatro comisiones diferentes, pues bien por estatutos, bien para los cuidados, la solidaridad, bien para la comunicación, todas tenemos una función, ¿no? Y implica compromiso, implica reuniones semanales, implica a veces, por ejemplo, el Conecta que llamamos, que es el que hacemos la charla informativa, pues implica, ahora que no hay pandemia, ir a un lugar, hacer la presentación, nos gusta mucho más siempre el calor de la gente que lo tecnológico, ¿no? Aunque ha ayudado mucho también las plataformas. Claro. Entonces, claro que implica un esfuerzo y un trabajo, implicarte, no puedes estar pasiva esperando que te lo den hecho, eso está claro. Y de todo este caminito que ya llevan hecho, que entiendo que también ha sido no solamente de cómo incluir gente nueva, sino también, pues, de búsqueda del espacio, ¿no? Para conseguir un espacio para poder realizarlo, el tema de financiación, ¿cuál es la parte que tú dirías que es más compleja o más difícil? Yo no pertenezco a la comisión, por ejemplo, nosotros les hemos puesto unos nombres muy atractivos, la comisión Chamán es la que está haciendo, los brujos de la tribu están haciendo, por ejemplo, los estatutos, yo creo que eso es muy árido, les agradezco un montón a los compañeros que están, ahora mismo los estamos renovando porque los teníamos aprobados, pero con la nueva ley de cooperativas hay que modificar, de hecho, queremos dar cabida a toda la gente joven, hacerlo intergeneracional, porque empezamos como senior. Luego está también la comisión Tuárez, que es muy atractivo el nombre, pues esos son los saltarines, los que van buscando de aquí a allá, y buscamos solares y buscamos, teníamos un solar prácticamente hablado, incluso habíamos dado una señal, y bueno, pues la inmobiliaria ha decidido que prefiere otra cosa, nos hemos quedado sin él, y estamos a la greña buscando el solar todo el tiempo, ¿no? Y después la comisión Bucio, que es la de comunicación, en la que estoy yo, y la tribu, la tribu es la que se encarga un poco de coordinarnos a todos, y ahora mismo, como estamos constituidos legalmente, tenemos un consejo rector, donde estamos los cinco socios, digamos, primeros, ¿no? Mucha, mucha organización. Mucha organización. En eso nos ayudó mucho, nosotros trabajamos desde el principio, nos diferenciamos de las demás en eso, y contratamos lo que se llama un acompañamiento, contratamos a la OFIC, que es una oficina, una cooperativa también, de servicio. Entonces, gracias un poco a la OFIC, se fue organizando la forma de comunicarnos, los protocolos de trabajo, y eso nos ha ayudado, porque también mucha gente no teníamos tanta experiencia previa en estas cosas, ¿no? Entonces, trabajamos por medio del Slack, lo que es trabajo. Luego tenemos un WhatsApp para otras cosas, y vamos a quedar, y lo que sea. Pero estamos bastante protocolizados, y lo cumplimos, y funciona muy bien. Entonces, gracias a la OFIC también, que de hecho, pues, uno de los miembros, Adrián, es una de las personas que más sabe de cohousing aquí, en Canarias, ¿no? Y, bueno, pues, estamos agradecidísimos, porque nos ha ayudado mucho a aprender a trabajar en equipo. Fundamental, porque además esto es una de las cuestiones que son centrales para la vida, ¿no? Al final, el tener una vivienda, no solamente, no estábamos haciendo cosas en el aire, sino intentando... Luego, Aida nos queda, yo igual me adelanto mucho porque hablo tanto, pero luego, mira, nos queda todo el proceso que yo creo que será precioso del diseño urbanístico. Imagínate cuando llegue el momento de decidir qué edificio queremos, porque, por supuesto, uno de nuestros valores primordiales es la sostenibilidad y el amor al planeta, ¿no? Y el cuidado, entonces, ¿con qué materiales? ¿Cuál va a ser la depuración? ¿Cuál va a ser la...? Bueno, todas esas cosas van a... Primero la estructura, luego... Eso todo va a ser, yo creo, que apasionante. Y tenemos la suerte de que la gente de la OFIC, pues, hay arquitectos y hay personas que nos están ayudando, ¿no? Así que, mucho trabajo, pero a la misma vez. Es lento. Antes me preguntabas, ¿lleva tiempo? Desde el año 19, ya estamos en el 22 y cuando creíamos que teníamos el solar, porque hay una parte de dinero que vamos a dar, pero luego hay otra que hay que pedir financiación, que también lleva un proceso y un tiempo. No, pues, con calma, sin desesperarnos. Pasito, pasito. Y ya para, bueno, ir cerrando, si quería como preguntarte, pues, ¿cómo se puede contactar con ustedes? ¿Dónde les pueden encontrar? Y cómo hacerlo para la gente que quiera buscar más información, que seguro que será mucha. Y yo, mira, ahora antes, me despisté ahora cuando te estaba hablando de la financiación, porque yo creo que también es importante decirlo, ¿no? A base de reuniones y a base de pedirle al gobierno de Canarias, nos escucharon. Y la Consejería de Derechos Sociales ha tenido a bien, dentro de su plan Canarias te cuida, pues, promover, porque vienen dineros de Europa, viene mucho dinero, darnos unas subvenciones y estamos en ello, se está trabajando en los protocolos, de manera que todas las cooperativas que estemos preparadas para ello, vamos a recibir una subvención. Con lo cual, aunque pidamos financiación a un banco, sabemos que ese solar lo vamos a poder pagar con esa ayuda. Y eso es, vamos, fantástico y es de agradecer que escucharan y que sepan que este tipo de vida, nosotros le quitamos trabajo a las administraciones, porque no vamos a ir a una residencia habitual, digamos, y somos personas que vamos a vivir de manera autosuficiente. O sea que, y el siguiente paso sería la maravilla del mundo, que los ayuntamientos se pusieran pila y cedieran el suelo, porque se llaman sesión de uso. Imagínate que pudiéramos edificar un edificio que no es nuestro, que no lo queremos nuestro, y que va a vivir ahí gente que le quita un problema al ayuntamiento. Eso sería lo ideal, ¿no? Que los ayuntamientos cedieran terreno. Pero bueno, ahí estamos. Mira, la forma de contactar con nosotros, tenemos redes sociales, nos hemos hecho tan modernos. Y tenemos un teléfono ya para, sobre todo para la hora de la gente, los simpatizantes y las primeras llamadas. Y tenemos un Facebook, un Instagram y un Twitter. Entonces, de cualquiera de las maneras que nos busques entre Alicio, en la página web estamos en ello. Estamos incluso renovando nuestro logo en ese proceso para darnos a conocer y situarnos más en medio de las redes. Y mientras tanto, con el Facebook y el Instagram y con el móvil, pues ahí vamos escapando un poquito. Tengo siempre preparada una cosita, pero la podía haber tenido para presentártela y no te la tengo a mano. Pues nada, animamos a todas las personas que nos hayan estado escuchando a que busquen más información y que se acerquen. Que además son una gente que sabe acoger muy bien y que es un lujo escuchar. Además, aparte de trabajar, lo pasamos bien. Exacto. Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y mucha suerte. Chao.